Y eso fue todo, adiós amigos, good night Eso fue todo, y a mis enemigos, good bye Ya se acabó la fiesta, y lo que se daba Que por mi mala testa, ya no queda nada Ni ganas de ir a por más Y eso fue todo, adiós amigos, good night Eso fue todo, y a mis enemigos, good bye Ya se restó la resta, de lo que quedaba Que por mi mala apuesta, ya no queda nada Ni ganas de ir a por más Ya se acabó la fiesta, y lo que se daba Que por mi mala testa, ya no queda nada Ni ganas de ir a por más Ya no queda nada, ni ganas de buscar más Ya no queda nada Ya no queda nada, ni ganas de ir a por más Ya no queda nada, ni ganas de ir a por más Ya no queda nada, ni ganas de ir a por más